hola hola mis queridas amigas bienvenidos a este su canal este día les dejo un arreglate conmigo maquillaje y outfit y ya que está haciendo calorcito porque no decidí usar este labial que es un púrpura el cual me ha gustado mucho ya que le da mucha vida a nuestro rostro y sin más ni menos aquí les dejo el tutorial no 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.